Hola a todos, esta semana os traemos otras dos handbakers de Truje Instruments. Bienvenidos a Metal Tune. Bueno, pues continuando con la serie que iniciamos ya hace unos meses de Truje, con pastillas bobinadas a mano y hechas sinceramente por él, en este caso os traemos otras dos handbakers, solo que con ciertas particularidades. En este caso serían una Puff 57 de estilo Puff 57 y una Puff 57 de Gibson normal, montadas en una Sector con cuerpo de fresno y mástil de ar. Comentaros de estas dos pastillas, como os decía al principio, son estilo clásico, son más classicotas. Las dos llevan al Nico 2, que lo que hace es que tenga una mayor presencia en medios el tono, y las dos montan bobina vintage, que la bobina vintage al carecer prácticamente de ganancia, lo que hace es que define muchísimo mejor la nube. Comentaros también que la 57 esta del puente está sobre bobinada, es decir, tiene más vueltas de las que lleva la original. La particularidad de estas dos pastillas es el bobinado simétrico. Ya lo explicamos cuando estuvo aquí Truje, pero para aquellos que no lo hayan visto o no lo tengan muy claro, el bobinado simétrico consiste en lo siguiente. Las pastillas dobles, en este caso, llevan dos bobinas, y normalmente se bobinan con la misma cantidad de vueltas en cada bobina. El bobinado simétrico lo que es, es que una de las dos tiene más vueltas que la otra. Es decir, si nosotros vamos a darle, tenemos una pastilla que tiene entre las dos bobinas 10.000 vueltas, lo normal sería 5.000 y 5.000, pues en este caso pueden ser 7.000 y 3.000, por poner el ejemplo. ¿Eso para qué nos vale? Pues nos sirve para que si tenemos montado un push-pull, como en este caso, para conmutar la pastilla de doble a single, en lugar de perder un 50% de la potencia, perderíamos el porcentaje equivalente al tema del bobinado. Y como antes antes anticipaba también, monta dos push-pull. El que corresponde al volumen de la pastilla del mástil, las dejaría fuera de fase las pastillas, y el que corresponde a la pastilla del puente, lo que haría sería convertirlas en single. Así que sin más, vamos a ver cómo sonar. ¡Gracias! 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 recordad para 57 y una 57 os dejaré en la descripción del vídeo los datos necesarios para aquellos que queréis contactar con Truje bien sea para preguntarle precios si tenéis en mente alguna pastilla o cualquier duda referente a ellas y nada más dar a like la campanita si queréis que os avise cuando publicamos vídeo compartir todo lo que podáis que nos dais un gran favor y nos vemos la semana que viene un saludo ah ah